Guterres, apoyado por las grandes potencias, seguirá al frente de la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recibió este martes el visto bueno de las potencias del Consejo de Seguridad para continuar durante otros cinco años al frente de la organización. El Consejo de Seguridad, reunido a puerta cerrada, acordó por aclamación recomendar la reelección de Guterres, que ahora debe ser ratificada por la Asamblea General en un pleno previsto para el viernes de la semana que viene. El diplomático portugués, de 72 años, agradeció la confianza del Consejo. Por el estallido de la pandemia de la COVID-19, la ONU pasó a dedicar buena parte de su atención a la emergencia sanitaria. Guterres ha recalcado que su prioridad será la recuperación de la crisis económica que está disparando la pobreza alrededor del mundo.